Bien, hoy día nos acompaña un destacado profesional, ya, el encargado regional del área de tratamiento de senda, región del Maule, desde 2013 a la fecha. También asesor clínico para centros de tratamiento en convenio con CONACE desde el 2018 al 2012. De profesión psicólogo, con expertise en diplomado en adicciones, postítulo en terapia estratégica breve y un magíster en psicoterapia cognitiva por racionalista, ya. Hoy día nos acompaña entonces el señor Jorge Paredes Saavedra, encargado regional del área de tratamiento de senda. Él va a estar con nosotros exponiendo, así que la idea es que nos pueda, nos pueda también inyectar de esta, informar, compartir la información que él conoce con respecto a su expertise y gustoso de poder tenerte acá, Jorge, ya. Antes de darte la palabra, que también quiero saludar a la organizadora de esta charla, ya, que es Karen Zúñiga, enfermera del Departamento de Salud de Talca, y Marcela López, que es la enfermera del Departamento de Salud de acá de Gurico, ya. Ambas en un trabajo en equipo, son las que, son las ideólogas las que han podido generar esta instancia para poder exponer hoy día, dar la oportunidad de que Jorge pueda exponer estos temas que son de tanta relevancia en estos tiempos que viven, ya. Así que quiero dejar con ustedes a Jorge Paredes Saavedra, que compartirá específicamente las temáticas de senda y específicamente en el área de tratamiento de lo que él maneja, ya. Jorge, te dejo a ti entonces para que pueda empezar la exposición. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a la universidad también por permitirnos a nosotros como senda poder tocar estos temas que son muy sensibles, como también se comentaba, en tema de pandemia. Es bueno saber, ¿no es cierto?, cómo ha cambiado un poco los patrones de consumo, que también lo vamos a revisar ahora. Así que agradecido, ¿no es cierto?, de esta instancia. Y, bueno, comentarles también que se me pidió una pequeña presentación, que yo creo que va a durar unos cerca de unos 20 minutos, la cual voy a presentar, y después la idea es que podamos hacer una especie de plenario, poder conversar, ver alguna incertidumbre o comentario que ustedes puedan, que puedan surgirle y después también trabajarlo y analizarlo. Voy a empezar con la presentación, como les comentaba, no es muy extensa, va a durar cerca de unos 20 minutos, que nos va a permitir como introducirnos al tema. Dentro de la presentación, básicamente, quiero, primero que todo, conversar respecto a algunos conceptos relacionados siempre al tema del consumo, y también realizar una especie como de comprensión de cómo entendemos el problema de consumo de sustancia. Posteriormente, ver una pequeña estadística respecto a cómo ha variado o no ha variado un poco los patrones de consumo en la historia, y también cómo han afectado la pandemia. Y, por último, realizar alguna forma de acceso también a programas de tratamiento, si es que alguien que ustedes conocen necesitar. Voy a presentar la pantalla que me parece que... Sí, la flechita que está arriba, ahí tú haces la representación. Súper, estamos, ¿no? Sí, se está observando, Jorge. Sí, qué bueno. Súper. Perfecto. Bien. Me hacía revisar lo que ya les he adelantado, revisar un poco aspectos comprensivos del fenómeno de consumo de sustancia, la estadística de consumo, y ver un poquito también de la forma de acceso a los programas de tratamiento del convenio con SEMMA y con el servicio de del mago de cambio. Bueno, si es cierto, el fuerte de las preguntas, tal vez la podemos hacer al final, si es que existieran, ¿no es cierto? Pero también si necesitan tal vez interrumpir o poder conversar respecto a un tema que a ustedes les surja, lo pueden hacer, me pueden interrumpir. De hecho, es bueno que se haga porque yo en estos momentos, por ejemplo, no los veo mayormente, veo mi presentación. Entonces, cualquier feedback que tengamos, lo voy a valorar mucho. Lo primero, el tema de la comprensión y yo les comentaba también algunos términos que siempre se asocian al tema de consumo y que a veces nos podemos enredar o confundir y la idea es poder revisarlo ahora. Un punto es, acá está, ya, un punto es siempre cuando hablamos de consumo de drogas, hablamos de consumo de riesgo y de daño. Y existen tipos de consumo de riesgo y tipos de consumo de daño. En este caso, tenemos tres tipos de consumo cuando son de riesgo. Bueno, todos nosotros empezamos con un tipo de consumo que siempre es experimental, ¿ya? Siempre nosotros empezamos experimentando la sustancia dado que no la conocemos y nos gustaría saber qué se siente. Cuando recién la gente, yo creo que muchos de nosotros, yo me incluyo, no sé, tomo un probado, por ejemplo, un cigarrillo, alcohol, la primera vez que consumimos cerveza, por ejemplo, o alguna sustancia, cualquiera que se da, es para probarla, para saber qué sensaciones tenemos, ya, básicamente para eso. Y eso es un consumo experimental que se hace de vez en cuando, cuando se da la oportunidad, se consume. En este sentido, casi siempre los consumos experimentales de todos nosotros que hemos tenido es en relación a los grupos de pares, ya, mayormente se da en ese sentido para poder ser parte de un grupo o en grupo o compañía de otra persona, ¿no es cierto? Conocer también cómo se experimenta una sustancia y son nuestras primeras aproximaciones, ¿no es cierto?, en cuanto al consumo. Después, si esa sustancia tal vez nos agradó o seguimos expuestos a esa sustancia y la seguimos probando, ya empezamos a tener consumos ocasionales, ya conocemos la sustancia, ya conocemos como lo que nos pasa a nosotros con ella, como reacción en mi cuerpo, ¿no es cierto?, mi organismo, pero decidimos igualmente consumirla cada vez que se presenta la oportunidad, ya. Tal vez en una fiesta o una actividad o alguna situación puntual, me la ofrecen y yo la consumo. Es decir, aquí, cuando se hace el consumo ocasional, la sustancia como que viene a uno, yo no voy a ella, ya, sino como que se me presenta y yo aprovecho la oportunidad y la consumo, porque ya la conozco como es y lo decido hacer. Es un consumo ocasional. Posteriormente, si el consumo ocasional va aumentando en su frecuencia, se puede dar la situación en que yo empiezo a tener un consumo ya más habitual. Es decir, yo ya no consumo la sustancia de forma ocasional, ni tampoco necesariamente cuando ella me busca, sino también yo busco la sustancia. Yo ya sé cómo acceder a ella y ya mi consumo ya empieza a ser habitual, ya empieza a ser mucho más frecuente, ya sea de forma semanal o mensual, ¿no es cierto?, con una cierta habitualidad. Yo me programo inclusive para poder consumirla en cuanto al tiempo, en cuanto al dinero y ya sea habitual en mí poder consumir esa sustancia. Hasta ahí, no hay mayores, ahí se viene a ser todos los riesgos, porque todo el consumo es de riesgo, pero no hay mayor daño. No me causa mayor problema el consumo. Yo pienso que lo tengo controlado hasta el momento. Posteriormente, ya puede existir un consumo que es, si yo sigo con esta dinámica del consumo habitual, hay personas que se mantienen eso sí en esta dinámica y que no aumentan su frecuencia de consumo. Pero hay muchas otras personas, que lo vamos a ver ahora, tal vez los motivos por los cuales se aumenta su frecuencia de consumo, justamente empiezan a aumentar la cantidad de veces que consumen, ¿ya? Y ya no es tan funcional el consumo, o si lo es, ya le causa algún daño, ¿ya? En alguna esfera de su vida. Y ahí sí ya habla que es un consumo justamente de daño y existe un consumo más bien perjudicial, que trae un perjuicio. Puede ser que yo estoy invirtiendo mucho dinero para el consumo y me dejo, dejo de tener dinero para otra actividad que antes yo hacía. O puede ser para, por ejemplo, o tener problemas con el tiempo también. Yo a lo mejor antes invertía tiempo, que sé yo, en otras actividades, y ahora prefiero no decidir invertirlo en esas actividades que pueden ser con el grupo de padres, recreacionales, deportivas, qué sé yo, o de estudio. Y prefiero dedicar el tiempo al consumo y ella me causa daño. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, hace ya muchos años atrás, yo de hecho no sé si se siga utilizando esa forma de estudio, ¿ya? Que antes se estudia con muchas fotocopias, ¿ya? No existían libros en la biblioteca para todos, entonces teníamos que fotocopiar los libros. Y se gastaba mucha plata en fotocopias. De hecho, uno tenía que destinar una plata no menor, ¿no es cierto?, dentro del precario bolsillo universitario, ¿no es cierto?, para la fotocopia. Y yo estudiaba con un, básicamente con un compañero en primero o segundo de la universidad, y claro, sacábamos fotocopias, nos turnábamos, tal vez para sacarlas, nos prestábamos la fotocopia, y él empezó también a experimentar algún tipo de sustancia que él señalaba que siempre lo tenía controlado. Pero un día ya las platas de la fotocopia ya no la tenía, y la invertía en, en este caso, en el consumo. Entonces, después, yo quería estudiar con él, y él no tenía la fotocopia. Entonces, yo se las pasaba, pero yo no las tenía de vuelta. La otra es que siempre me tenía él, en cuanto a la fotocopia, y teníamos un problema, ¿ya? Y él ya después ya no pudo seguir estudiando con él, y él también le fue mal ya en la universidad, porque la plata ya no la destinaba tanto al estudio. Se consiguió la fotocopia a última hora, entonces estudiaba a última hora también, y le traía un problema. Porque él prefería destinar ese dinero a consumir, y eso ya le traía un perjuicio. Y ese ya es un consumo de perjuicio, y ese es un consumo de daño, el cual tiene que ser tratado, tiene que ser intervenido de alguna manera. Ya sea a veces la familia le conversa, o la pareja le conversa, o si no, y lo principal de estas conversaciones es que él se pueda dar cuenta de las situaciones en que se está. Porque yo me acuerdo que mi compañero decía que no tenía problemas, que él lo manejaba, que él lo dejaba cuando quería, pero la verdad es que cada vez lo tenía peor en la universidad. De hecho, yo también tuve que dejar de ser parte del grupo de estudios de él, porque el tiempo no lo dedicaba a otras cosas, no podíamos estudiar con las fotocopias tampoco, entonces fue un problema, pero él nunca lo vio como un problema. Entonces, uno de los puntos importantes para las personas que empiecen ya a tener un consumo perjudicial es que se den cuenta que tienen un problema. Que es, yo creo que lo más complejo de la persona que consume y le trae un perjuicio al consumo es darse cuenta. Ellos siempre piensan que lo tienen controlado. Hasta que ya el tema se dispara. En el caso de él, tú ya estuvo a punto de echarse la bulla y como que reaccionó. Y dijo, ya sabes que parece que tengo un problema. Y tuvo que hacer mucho esfuerzo para poder retomar un poco la central estudio. Ese es con el consumo perjudicial. Y después, yo no sé por qué tengo acá, en la presentación que veo, tengo consumo habitual perjudicial y después tengo un cuadradito de la pantalla, por así decirlo, del Teams, ya que no permite ver. Pero en el fondo después viene ya otro consumo de daño. Es el consumo ya, después del perjudicial, ya viene la dependencia. La dependencia a la sustancia en la cual la persona, si es que sigue con esta escalada, menos mal, mi amigo, no llegó a ese punto. Pero si la persona no se da cuenta que tiene un problema y sigue consumiendo, llega ya a una dependencia física y psicológica. Ya la persona ya tiene la compulsión de consumir. Ya no puede dejar de consumir. Aunque quiera. Aunque diga, sabes qué, si tal vez me echen la u, mejor lo dejo. El cuerpo ya se adecuó y el cerebro ya se adecuó a la sustancia y necesita de ella. Ya aunque sepa que le va a traer un perjuicio. Y eso ya es un consumo dependiente en el cual sí o sí necesita un tratamiento especializado, no es cierto, para poder combatir esa 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 dependencia. Entonces esos son como los niveles ya de cómo se evalúa el consumo. Lo vuelvo a señalar, todos empezamos con un consumo experimental, pero no necesariamente todos avanzamos sí o sí hasta el consumo perjuiciado dependiente. Algunas personas se quedan solo en el experimental, algunas personas solo se quedan en la ocasión y no avanzan, otras personas solo se quedan en el habitual, pero lamentablemente otras personas avanzan en el problema consumo. Ya vamos a ver más tarde por qué situaciones. Voy a hacer, bueno, ya estamos hablando como el tema del consumo. Ahora también quería brevemente comentarles cómo nosotros, como Senda y cómo la historia, por así decirlo, de cómo comprendemos el consumo de sustancias ha cambiado en el tiempo. Acá vemos, por ejemplo, una ratita. Y esto es básicamente para poder entender como muy breve cómo también la sociedad, los programas de salud también han cambiado para poder intervenir con las personas que tienen problema consumo o con las situaciones de consumo. Por ejemplo, en 1960, hace ya muchos años atrás, hubo un experimento, ya, de una persona de apellido Skinner. Esta persona era un psiquiatra, trabajó mucho en psicología también, que inventó la caja de Skinner. Entonces, esta persona dijo, ¿sabes qué? Yo veo muchas personas que están consumiendo, consumen cocaína, por ejemplo, y se hacen dependientes de la cocaína. Entonces, lo que voy a hacer es colocar en una cajita, en una caja de Skinner, ¿no es cierto?, una rata adentro, y esa rata va a tener dos posibilidades. Apretar un botón blanco, que le va a aparecer, si lo aprieta le sale comida, y otro botón negro, que si lo aprieta le sale, o más que le sale, si le aprieta, le vamos a inyectar cocaína. Esas eran las dos situaciones que tenía la ratita. Entonces, la rata empezó con el consumo experimental, primero probó el botón blanco, probó el botón negro, y después lo que resultó es que se empezó a consumir mucho más el botón, a apretar mucho más el botón negro, y no el botón blanco. Y después lo pedía siempre el botón negro, aunque no comiera nada, de hecho, estaba ya desnutriendo, porque siempre prefería el botón negro, y finalmente la ratita falleció por sobredosis de cocaína. Entonces, la gran conclusión de este científico Skinner, bueno, dijo, ¿sabes qué? Toda droga, en este caso, por ejemplo, de la cocaína, lleva a la muerte. O sea, si alguien se expone a la cocaína, lo va a pasar mal y se va a morir. Y de ahí aparecieron varias políticas públicas, sobre todo en Estados Unidos, como la guerra contra la droga, que invirtieron mucha plata porque veía que efectivamente la droga era fatal para todos. Pero después, en 1980, hubo otro experimento de una persona que se llamaba David Alexander, que en 1977, casi los 80, ¿no es cierto? Dijo, ¿sabes qué? Las personas no son como esas ratitas que están en una caja que tiene dos posibilidades, consumir alimento o consumir droga. Nosotros las personas estamos con más estímulos. Entonces dijo, voy a hacer un parque de rata, donde tenía también el botoncito del alimento, el botoncito de la inyección de cocaína, pero además puso a otra rata en este parque, que era mucho más grande que una caja. Dijo, ¿sabes qué? Le voy a hacer un laberinto, le voy a hacer una rueda para que escuegue, le voy a poner pelotitas, le voy a poner unos tubos para que pase, va a estar también acompañado para ver qué pasa. Y lo que pasó es que el 90% de las ratitas no se hicieron dependientes a las drogas. Y todas probaron el tema del botón blanco, ¿no es cierto? Perdón, el botón negro para la inyección de cocaína. Y muchas quedaron en el consumo experimental, otras quedaron en el consumo habitual, otras quedaron en el consumo ocasional, qué sé yo, y muy pocas llegaron al consumo dependiente. Entonces dijeron, chuca, ¿sabes qué? Aquí no es una cosa de vida o muerte por sí solo, no es que la droga por sí sola sea la dañina, sino que también el entorno pesa mucho. Es decir, si nosotros, tal vez decían los seres humanos, pudiésemos tener muchas más alternativas sociales, recreacionales, deportivas o culturales, tal vez no elegiríamos el tema del consumo. Y ahí también empezó toda una política de poder trabajar la temática en función de entregar muchas posibilidades también a las personas, sobre todo las que están más carentes de recursos, en poblaciones, tal vez, ¿no es cierto?, que tenían muy poca alternativa de construir, qué sé yo, parque, dar la oportunidad de estudio, ¿no es cierto?, para que puedan tener bastante alternativa y no elegir la droga. Entonces ya no era una guerra contra la droga por sí solo, sino que también era poder entregarle más recursos a las personas que puedan elegir para desarrollarse. Y después, ya en el 1990 en adelante, hubo ya otra mirada en cuanto al tema de la droga, que básicamente señalaba que, bueno, decían, sabes que el entorno es importante, nos dimos cuenta. Pero también, a partir del 90 empezaron a ver que la historia de la vida de las personas era muy importante también. Saber cómo era la infancia, saber cómo fue su adolescencia, si hubo problemas complejos en su infancia o en su adolescencia, cómo estaba emocionalmente la persona, si tenía un soporte, si la persona tenía una buena autoestima, si tenía un buen nivel de autoficacia, que sí creía que podía hacer cosas. Eso era muy favorable también para que la persona, si la consumía la sustancia, poderla tener controlada y no llegar a un consumo dependiente o ojalá no consumir. Entonces, del 1990 en adelante también se empezó a trabajar eso. Y en la actualidad se ve toda esa línea. Ya no se ve como la línea del 60, aunque queda un poco ahí la impronta, ¿no es cierto?, de la guerra contra las drogas y todo eso. Pero lo que se ha visto que es mucho más efectivo es entregarle más herramientas a las personas para que puedan tener controlado el consumo y si deciden consumir, que opten, ¿no es cierto?, por otras situaciones de desarrollo personal. Y también, si es que lo hacen, pueden trabajarla a la persona misma, su emocionalidad, su autoconcepto, su autoestima, ver tal vez si tuvo problemas familiares en el pasado o emocionales y poder abordarlo y trabajarlo. Antes de ahí se vio que era un tema fundamental también poder trabajar su historia de vida. Eso, ya como para poder señalar también cómo ha nacido la historia en cuanto a cómo se ve el problema de consumo. Bueno, en resumen entonces, siempre se ve que para que una persona pueda llegar a un consumo dependiente o un consumo, como decíamos también, o perjudicial también, o dañino, ¿no es cierto?, existe la variable del sujeto, de la persona, del contexto, de dónde está insecto y la sustancia misma. Hay sustancias más dañinas que en otras y hay sustancias también más dependientes que otras, ¿no es cierto?, pero son estas tres situaciones importantes, no pesa una más que otra, ya las tres varían, ¿no es cierto?, en función de la situación puntual que pueda estar la persona. Y sobre todo en estos momentos se está dando mucha prioridad como importancia de intervención, más que la sustancia, al contexto donde la persona se desarrolla, ya sea su familia, escuela, grupo de pares y también a la persona misma. Y no solamente su dimensión fisiológica, como dice ahí, sino que lo que aparece más abajo, su dimensión psicológica. Cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus, por ejemplo, su estabilidad emocional, pesa mucho, ¿no es cierto?, para que una persona pueda decidir consumir o no. Por ejemplo, yo en un acuerdo cuando estaba en la universidad también tenía un compañero que, el compañero que consumía, que era mi compañero y que se gastaba la plata en la fotocopía, carreteaba a la par con otro compañero, ¿ya?, y consumía lo mismo, ¿ya?, pero el otro compañero no se gastaba toda la plata y consumían casi lo mismo. Entonces, y básicamente el otro compañero tenía una meta muy clara en su vida, ¿ya?, él quería sacar la profesión por tal, por unos motivos muy personales, muy motivantes para él, y tenía claro un proyecto de vida. Y mi otro compañero no lo tenía tan claro. Y eso pesó para, teniendo los dos, estando en el mismo entorno y teniendo la misma sustancia a disposición, uno, para uno hubo mucho más problemática el consumo y para el otro no tanto. Entonces, ahí el valor personal, el valor motivacional de lo que él quería con un proyecto de vida, pesó mucho, ¿ya?, en función de mi otro compañero que tal vez no lo tenía tan claro en ese momento. Después sí, después recibió apoyo y pudo desarrollar bien un proyecto de vida y le dio fuerza, ¿no es cierto?, para poder salir adelante. Bueno, dice ahí psicología de la adicción. Hice un punto, aquí vamos a leer solamente el primer paráforo, que en el fondo es que todos pensamos cuando hablamos de la adicción que nosotros tratamos de usar menos el concepto de adicción porque tiene como una connotación casi valórica cuando nosotros hablamos del adicto. Uno cuando se dice, oye, ¿sabes qué? Vi un adicto en la calle. Uno se imagina que, no sé, porque está botado en la calle, cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero en el fondo cualquiera de nosotros podemos desarrollar una adicción. Entonces, básicamente ahora para quitar nuestra etiqueta tan valóricamente negativa, hablamos más bien del consumo dependiente de sustancias. ¿Ya? Cualquiera de nosotros podemos tener un consumo dependiente de sustancias. ¿Ya? Cualquiera. Yo también en algún momento. Y se puede dar porque posiblemente, como decíamos también, el tema emocional a veces me sobrepasa. Puede ser, por ejemplo, que la muerte de un ser querido para mí me sobrepase en algún momento y necesite tal vez mi cuerpo, tal vez, olvidarse después de algún tiempo de esa situación y recurra al consumo. ¿Ya? O me echen del trabajo o cualquier situación muy compleja que yo tal vez no tenga la capacidad para poder sobrellevarla, puede ser que la buena persona acude al consumo. Entonces, eso nos puede pasar a todos, a cualquiera. ¿Ya? Entonces, va que quitarnos el concepto del adicto como la etiqueta y hablamos del consumo dependiente pensando en que evitar esa etiqueta y que todos nosotros podíamos tener en algún momento un consumo dependiente. Y en el fondo lo que trata de decir esto también es que, como dice, que no es el placer el que lleva a las personas a persistir en la búsqueda de las drogas, a seguir consumiendo. Dice, algunas personas o usuarios, no cierto, presentan clara tolerancia a este fenómeno y sus respuestas son en realidad provocadas por el deseo de consumir y no por el placer de consumirla. Este es un punto súper importante también porque en algún momento nos dio placer el consumo. De hecho, por ahí nos movilizó en un principio. Pero posteriormente el placer, la sensación de placer decae de cada un momento en que es muy mínimo y lo que más persiste para buscar el consumo es el deseo de consumirla. ¿Ya? Algo un poco enredado que lo vamos a revisar ahora, que básicamente tiene que ver cómo el cerebro también se forma, forma este consumo dependiente o esta adicción. Por ejemplo, acá hay estúmulos que para nosotros siempre son gratificantes, dar un buen beso, es muy gratificante comer algo rico, muy gratificante escuchar alguna comida, celebrar un gol, es como muy gratificante, ¿no es cierto? Y eso produce a nivel cerebral topamina, ¿ya? Uno de los neurotransmisores que producen topamina que activa todo un circuito del placer, ¿no es cierto?, que nos da esa gratificación, ¿no es cierto?, de poder tener esas sensaciones. Con el consumo de sustancia de drogas muchas veces pasa lo mismo, ¿ya? Pero el consumo de sustancia, el consumo de drogas tenemos una sensación parecida, pero de forma artificial. Y esa sensación a veces es cinco veces o siete veces mayor a lo natural. Entonces el cerebro entiende que esa sensación que uno está recibiendo tan placentera es buena, ¿ya? Entonces vamos a verlo por qué lo entiende así. El cerebro entiende que esa situación placentera es buena porque la parte del cerebro que identifica que esa sensación es buena es como la parte del cerebro más primitiva que nosotros tenemos. Acá hay un esquema muy básico de un cerebro y acá al medio está el cerebro más primitivo. Es decir, cuando nosotros, o cuando el antepasado, qué sé yo, era más allá del homo sapiens, ¿no es cierto?, los antecesores nuestros, ¿no es cierto?, no tenían tanto cerebro, por así decirlo. Tenían un cerebro más primitivo que era más chiquitito y que era este cerebro que nosotros lo mantenemos. No es que nuestro cerebro haya evolucionado en una situación de que cambió, sino que nuestro cerebro aumentó su capacidad y el cerebro primitivo de nuestros antepasados persiste actualmente. Es básicamente nuestro cerebro, la parte más primitiva es justamente el circuito del placer, el circuito como de la recompensa de la gratificación. Y básicamente nuestro antepasado, nuestra otra especie pasada, ¿no es cierto?, no tenían tanta capacidad racional, que la capacidad racional está más en la corteza frontal, prácticamente no tenían, y básicamente se movían por si era bueno o malo la sensación. Si era buena, persistían en la conducta, si era mala, no la hacían. Entonces ahí, por ejemplo, si se golpeaban un dedo, obviamente no seguían en eso, pero si existía alguna situación, alguna conducta que le traía placer, le traía bienestar, seguían en ella. Y esa básicamente era como tomaban las decisiones, las especies anteriores a nuestra. Esa forma de tomar decisiones no ha cambiado, se ha mantenido, pero se ha apoyado por otras zonas del cerebro que se fueron desarrollando según la evolución de la especie. Y una de las zonas que más se ha desarrollado es la parte frontal del cerebro, lo que dice la corteza prefrontal. Entonces muchas veces nuestro cerebro primitivo dice, uy, qué rico hacer eso, y nuestra corteza prefrontal después dice, uy, ¿sabes qué? Pero el riesgo de hacer eso es muy alto. Oye, pero ¿sabes qué? Es súper rico, estoy inventando, no sé, sería una sensación, qué sé yo, muy rica tirarme por, no sé, por la escalera, por la baranda de la escalera. Sería súper rica hacer eso. Sí, dice, pero el riesgo, la corteza prefrontal dice, es muy grande. Y además mira el ridículo que vaya a ser, así que no. Y uno no hace la conducta. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos, en este mismo circuito del placer, se relaciona mucho con la corteza prefrontal que toma las decisiones. Y lo que pasa muchas veces con la sustancia es que es tan potente la cantidad de dopamina, la cantidad de placer que genera, que la parte frontal del cerebro que toma las decisiones casi queda inhibida. Es decir, es tan potente que el cerebro no es capaz de decir, ¿sabes qué? No es bueno esto. O sea, es que no es capaz, tal vez, el consumo, qué sé yo, de cocaína, de algún tipo de alcohol o algún tipo de marihuana o algún tipo de otra droga, ¿no es cierto? Es tan placentera en algún momento, le causa tanto bienestar al cerebro, ya en un minuto específico, que la corteza frontal no es capaz de decirle que no, no tiene argumento para decirle que no. Entonces, lo que hace es que la persona sigue consumiendo esa sustancia, ¿ya? Y la corteza después frontal ya queda como inhibida, ya el cerebro cambios porque el cerebro es plástico, ¿ya? Y las conexiones neuronales también se mueven y quedan conectadas concretamente, ¿ya? Y quedan conectadas para que la persona siga haciendo esa conducta. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber un compañero, pero ya no en la UCI, sino aquí en la básica. Yo tenía un compañero en la... Me acuerdo perfecto, o sea, tenía como 6, 7 años. Estaba en primero básico y jugábamos los pitidos juegos que uno juega a los 6 años. De correr, de pillarse, de correr por correr, de saltar por saltar. Y esos juegos. Estamos en primero básico y a este compañero en particular, cuando se sacaba un 7, le hacían una tremenda fiesta en la casa. Eso es lo que pasa. Entonces, casi todos nos sacábamos 7. Primero básico. Pero yo me sacaba un 7 y, pucha, qué bien. Pero él sacaba un 7 y le hacían casi una fiesta. Es decir, tomaba la 11 que él quería, le hacían un regalito y era permanentemente. Entonces, cada vez que se sacaba un 7, era una cantidad de logobina mucho más elevada que la mía. Porque él sabía que se iba a venir esto. Y cuando se venía, mejor todavía, ¿no es cierto? Entonces, la familia lo que hizo fue un poco condicionar su conducta en función del placer posterior que venía. Entonces, le decía, oye, tiene que estudiar. Y decía, sí, porque me voy a, qué sé yo, me van a comprar esto, me van a comprar este juguete, voy a comprar, voy a comer esto rico. Entonces, segundo básico, tercero básico, cuarto básico, siempre le hacían esta tremenda fiesta y él sabía que se venía a eso. Pero lo que pasó ya en séptimo, octavo básico, es que ya no le hacían fiesta. Ya no le compraban algo rico o un regalo cuando se sacaba un 7. Porque era ya como normal que sacara un 7. Y él y este compañero ya no sentía como la felicidad de sacarse el 7, sino que sentía como el deber de hacerlo. Porque sus conexiones neuronales quedan ya establecidas para hacer su comportamiento y hacer las conductas de estudio. Y de tener como recompensa ese 7. No importando la consecuencia posterior. Que antes era este regalo y después ya se lo sacaron, pero el cerebro ya quedó condicionado a hacer esta conducta de estudio y sacarse el 7. Y bueno, después él sacaba un 7 y no sentía tanta felicidad. O sea, quedó un poco contento, obviamente, pero no era así como algo muy bueno. Y prefería estudiar, a que ir a jugar a la pelota. Siempre se quería siempre asegurarle el 7. Y la verdad, claro, que su cerebro se condicionó por esa recompensa que él tenía. que fue algo bueno, entre comillas, no es cierto, entre paréntesis, porque sacarse el 7 siempre va a ser bueno. Pero si lo asemejamos a esto, el consumo depende del consumo de sustancias. Esta conexión neurónica que para él se demoró, qué sé yo, 5 o 6 años en consolidarse. Y que, ojo, después él ya no sentía tanta felicidad al sacarse el 7, pero sí sentía la necesidad de sacarse el 7. Sentía, como decíamos, ante el deseo de sacarse el 7. Y su comportamiento iban para sacarse el 7. Y si no se lo sacaba, pues ya era terrible. Sacaba un 6, 8, un 6, 5, era terrible. Porque su cerebro ya se condicionó a eso. Lo mismo hace, exactamente lo mismo hace, la droga. Pero en unos estándares 7, 10 veces mucho más potente que un regalo. Entonces el cerebro queda condicionado en mucho menos tiempo a hacer esas conductas de consumo. Entonces a lo mejor a la persona en un principio le servía a consumir cocaína, porque la cocaína a algunas personas lo eleva. Alguna persona está a medida depresiva, consume cocaína y se siente el rey del mundo, que puede hacer muchas cosas. Y a lo mejor lo necesitaba también en el momento porque se sentía muy depresivo. Pero después, que pasa el tiempo, y al poco tiempo, el cerebro queda condicionado a hacer la búsqueda de estas conductas de consumo de cocaína. Y después la persona puede decir, ¿sabes qué? Ya no la necesito. Lo entiende. Pero su cerebro ya ha condicionado a hacer estas conductas de consumo. Y ahí existe el consumo dependiente, ¿no es cierto? Y que necesita un tratamiento obviamente psiquiátrico también. Eso. Bueno, aquí aparece una pequeña estadística. Hemos usado un pequeño, esto es un escenario cerebral donde se ve un poco lo que causa el abuso de la cocaína, ¿no es cierto? La primera es una persona normal, la primera franja, ¿no es cierto? La de arriba, se ve lo rojo y lo amarillo que efectivamente la persona tiene actividad cerebral, que eso es. La segunda franja ya está más disminuida y ya a los cuatro meses era abusado de cocaína de forma muy permanente y ya lo rojo ya no existe. La actividad cerebral cada vez menor porque se concentra básicamente en la búsqueda de cocaína más que nada. No en otros pensamientos. Eso. Eso como primera parte me extendió un poquito, ¿ya? Pero ahora la idea es poder comentarles en estos pequeños minutitos que vienen un poco la estadística del consumo de alcohol. Voy a... Ahí está. Lo que hemos tenido... Estos son dos gráficos que hablan un poco de la población escolar a lo largo del tiempo y la segunda gráfica que está en azul, la población... general ya respecto al tema consumo. Vemos que se mantiene más o menos estable. Ya, desde 2001 al 2019 la población escolar consume más o menos lo mismo en alcohol. Lo que está en rojo es lo nacional y lo que está más en gris es lo regional. En cuanto al consumo de alcohol a nivel de población general que es lo que está en los colores más azules, el segundo gráfico, el nacional, es el más oscuro y el regional un poco más claro que también se mantiene más o menos estable. Ahora estamos con un... En la región por lo menos estamos con un 35% en población general de consumo de alcohol. Acá aparece también un pequeño dato de un estudio nacional que se hizo en 2019 y esto es un punto importante porque fue un estudio de educación superior donde señala que la prevalencia es del 68%. Es decir, la población que más consume alcohol es la población universitaria con un 68%. La población general mayor de 18 años 35% y la población escolar 29%. Y en cuanto al COVID, a la encuesta COVID, se hizo una encuesta el año pasado y este año respecto a si las personas han consumido más o menos y resulta que las personas han consumido menos alcohol lo que señaló la encuesta por lo menos. Que las personas en pandemia consumieron menos alcohol. Acá está lo mismo en función de la marihuana. Es importante que en población escolar, por ejemplo, tenemos que estamos cerca a nivel nacional de la prevalencia del consumo de marihuana a nivel escolar. De algo que es altísimo. De hecho, todos lo sabemos, tal vez muchos lo han escuchado en la noticia que el consumo más grande a nivel latinoamericano el consumo, por ejemplo, de marihuana lo tenemos los chilenos. Mucho más que la población general mayor de 18 años. que es cerca del a nivel regional es cerca del 10%. Y a nivel universitario estamos hablando del 33%. Mucho más aún el consumo de marihuana. La encuesta de Góvil que dice que el 33% ha dicho que ha consumido más marihuana que en pandemia que sin pandemia. Es decir, en alcohol consumían menos deciden que en pandemia consumían menos pero en marihuana dicen que consumen más. Y en cuanto a cocaína acá tenemos los datos de de la población eh población escolar 3,8% señala haber consumido cocaína la población en general el 1%, este 38% es muy altísimo vuelven a ser lo más alto de Latinoamérica y a nivel superior el 5% de la población superior señala el consumo de cocaína. Y tranquilizantes a nivel nacional eh estamos hablando de cerca del 9% y la encuesta COVID señala que eh más del 53% de las personas señalan que consumieron que elevaron su consumo de tranquilizantes ya sin receta médica esto es importante esto es lo más o sea de hecho la pandemia lo que dice que las personas han consumido menos alcohol han consumido un poco más de marihuana y han consumido mucho más tranquilizante en época de pandemia sin receta médica por último eh señalarle bueno si ustedes identifican a alguien que necesite un programa de tratamiento en convenio con Senda y con Servicio de Salud del Maule señalar que todos los tratamientos son gratuitos todos los tratamientos no tienen ningún costo son confidenciales eh todos los tratamientos también son voluntarios esto es importante no se puede obligar a nadie a que acude al tratamiento la persona por sí sola tiene que tener la voluntariedad de poder ingresar al tratamiento de hecho tienen que firmar un consentimiento informado son programas personalizados eh no se vayan de forma grupal sino que más bien de igual son intervenciones integrales con varios profesionales médicos trabajadores sociales psicólogos y estamos en una red es decir hay programas residenciales hay programas ambulatorios segura necesidad de la persona si la persona tiene menor de 20 años puede servir cualquier previsión de salud y hay programas en Curicó y en Talca que lo pueden atender y si la persona es de mayor de 20 años sí o sí tiene que tener FONASA para acceder a estos programas ya en cualquier tramo pero tiene que tener FONASA existen programas en todas las provincias y uno de los requisitos es tener que ir en CEFAM ese es como el acceso a la red de cerramiento ya sea aunque sea más especializada es necesario que estén inscritos en CEFAM y que acuden al CEFAM para la primera evaluación y el CEFAM se va a derivar a un programa fuera del CEFAM ya sea en un hospital o un programa privado en convenio con Senda para que puedan atender si fuera necesario y también hay un FONO el 1412 un FONO gratuito en el cual ustedes pueden llamar en cualquier momento las 24 horas del día donde van a tener orientación personalizada son psicólogos de hecho lo que tienen este 1412 donde van a poder escuchar la necesidad de ustedes y poder orientarlos respecto al que hacer cómo hacer el tratamiento dónde hacerlo eso bien bien Jorge queremos bueno agradecerte tu exposición y queremos abrir el espacio para la conversación para el diálogo para que los estudiantes y los participantes puedan también hacer sus sus consultas dudas que tengan o sus también dar sus puntos de vista ya interesante también que cada uno pueda también contar alguna experiencia cercana algún compañero como te pasa a ti que ejemplificaste muy bien diferentes situaciones yo antes de que algún alumno o algún participante quisiera poner una consulta Jorge quisiera preguntarte un poco cómo se inicia esto se inicia por modelaje al entrar al alcohol principalmente por modelaje por que se imita por experimentación dijiste tú si no me equivoco si así es la pregunta es generalmente una pregunta súper de la esencia como lo hace este inconveniente porque es frecuente que uno escucha a los padres decir cuando los hijos están en la enseñanza básica media que mejor que esta frase clásica mejor que consuma acá en la casa donde yo lo vea que no consuma afuera cuál es la señal que se le está dando al hijo o a la hija en ese momento porque es bastante común es bastante chileno se ha dicho yo prefiero verlo observarlo que esté consumiendo alcohol o cigarro que lo haga en forma lo haga lejos de mis ojos en el fondo de mi observación eso dicen los padres te pregunto yo ese definitivamente es el primer error que cometen los padres los tutores o no si si se puede considerar como un error como un error porque lo más importante es que la persona el niño pensando que sea niño sea expuesto a la sustancia ojalá lo más tardíamente posible dado que a los 12, 14, 15 años el cerebro todavía está en desarrollo entonces cualquier cambio estamos hablando de los circuitos cerebrales inclusive que están en desarrollo en la corteza prefrontal que todavía no está desarrollada que le indica al niño si es bueno o no si el papá le entrega qué sé yo un consumo de marihuana un consumo de alcohol para que provee en la casa va a ser un consumo experimental pero el niño tal vez después de eso tal vez no sabemos cómo lo pueda ocupar entonces más que nada más que darle el trago o darle el pito no es cierto para que consuma en la casa un espacio controlado no es cierto más que eso no es cierto es poder entregarle siempre las herramientas más bien emocionales para que él se sienta válido se sienta con la capacidad de decidir más que tal vez darle a probar porque una persona le puede dar a probar y después al niño no pescarlo en toda la semana o en todo el mes entonces el niño va a ocupar ese conocimiento que tiene en cuanto a los consumos no es cierto y tal vez se quede en ese consumo y puede ser contraproducente absolutamente en cambio más que hacer eso más que una señal de cariño más que o de paternalidad más que hacerle consumir él lo mejor es que no lo haga no es cierto pero que sí en el diario de vivir o cada vez que tenga interacción con el niño le demuestre su cariño su en este caso le entregue herramienta para que él pueda decidir también voluntariamente a futuro bien Jorge se agradece tu respuesta tenemos a Marcela López ya nuestra coordinadora de la DG de acá de Curicó y enfermera también de la Departamento de Salud de Curicó que va a también plantearte alguna interrogante o su visión Jorge hola gracias mira tengo dos consultas una en términos de frecuencia de cuando yo me puedo empezar a alertar o a preocupar por alguien cuando estaba bebiendo o estaba consumiendo algún tipo de otra droga en términos no sé de tiempo no está consumiendo dos veces a la semana todos los días y la otra consulta es como si tienes algunas recomendaciones en términos prácticos desde tu experiencia de cómo puedo yo ayudar a alguien que no ha tomado conciencia de su adicción en el fondo que tú dijiste en algún momento que lo más complejo es que la persona se cuenta que está haciendo está teniendo problemas de esto entonces si podrías darme algunas recomendaciones para ayudar si si mira no existe o sea en cuanto a frecuencia más que la frecuencia en sí a veces un poco engañadora porque hay personas que pueden consumir diariamente es decir yo conozco gente que consume una copa de vino en el almuerzo en forma diaria y no les pasa nada y está bien pero hay otras personas que consumen esa misma copa de vino o ese mismo consumo semanal en una sola dosis el fin de semana y quedan curados y quedan embriagados y quedan intoxicados de hecho entonces es importante saber cuáles son las consecuencias del consumo que están teniendo si para esa persona ese consumo ya sea una vez al mes inclusive pero si ese consumo de una vez al mes o si es de forma diaria o de una vez a la semana le trae consecuencias negativas tanto en el tiempo del uso en el tiempo de los recursos yo creo que esa es la alerta principal el tema de las consecuencias que tú ves en función del que le está trayendo a la persona a lo mejor está invirtiendo mal el tiempo está invirtiendo mal el dinero y él no se da cuenta pero si tú te das cuenta claro eso es la primera alerta en función de las consecuencias un poquito más que la un poco más que la frecuencia inclusive y lo otro claro ahí cómo hacer que problematice es difícil yo creo que como tú decías y tú te has comentado también al principio una de las situaciones más complicadas pero lo que sí existe una evidencia súper importante en todos los problemas de tratamiento es que para las personas que tú ya sabes que tiene un problema de consumo y la persona no lo quiere asumir los no sé cómo se dice bien los sermones o sermones sermones parece cuando le dicen cosas así eso es lo es una de las cosas que no tienen impacto casi o sea sermonear algo si tú seguías así y vayas a terminar qué sé yo echándote la carrera si tú seguías así qué sé yo la polora te voy a pegar qué sé yo la cortar no sé o te voy a echar de la casa los sermones no no o la amenaza muchas veces no sirven mucho lo que sí sirve es conversar con la persona y hacerle preguntas ya para que la persona se dé cuenta de lo que está perdiendo o sea yo no le tengo que decir a la persona lo que pierde porque la persona va a estar cerrada pero si yo le puedo hacer preguntas oye ¿te acordáis cuando tú cuando jugábamos la pelota ¿te acordáis cuando estábamos en la casa los fines de semana cómo te sentí ahí bien bien y ahora que no estamos ¿te gustaría estarlo nuevamente? sí ya entonces ya es una primera conversación donde él mismo se va dando cuenta chuta sí yo no no me dicen lo que tengo que hacer sino que tal vez me hacen las preguntas donde yo mismo me doy cuenta de cómo estaba antes y cómo estoy ahora ahí es mucho más probable que se produzca el cambio ya muchas gracias en términos prácticos con los hijos yo soy mamá y creo que uno de los grandes temores que tenemos las madres y padres el tema de que nuestro hijo caiga en una adicción con el tema que está tan común hoy día sobre todo no sé por la parte escolar la fiesta y todo el tema el tema de la marihuana y que empiece también a caer en esto entonces es súper difícil porque cuando cuando viene mucho de la parte muy cercana que es tu mamá tu papá tu hermano la primera es como una negativa claro y desde ahí es la negativa con una barrera entonces yo sé que es difícil pero pero lo principal es tal vez no sermoniar tanto y tal vez hacerle más preguntas de su foro más personal oye cómo estás cómo te sentís te acordás cuando hacíamos esto te acordás cuando pasaba esto otro cómo lo veis sí podríamos hacerlo de nuevo por qué no lo hacemos de nuevo qué pasa eso es lo mejor muchas gracias bien continuamos con Rodrigo Gutiérrez tiene una pregunta le entro la manito y Rodrigo por favor Hola buenas tardes muchas gracias Jorge por su presentación le quisiera preguntarse por el por una digamos potencial predictivo que puede tener el equipo sobre futuras digamos adicciones de prevalencia si bien los estudios que se tienen la encuesta nacional de salud son Simón déjeme aquí etcétera se basan en encuestas digamos es posible o hay un equipo detrás que esté proyectando tendencias a través de modelos matemáticos no no hay un equipo detrás que esté proyectando tendencias a través de modelos matemáticos no tenemos por lo menos de parte de senda no tenemos eso como proyección a futuro no bueno lo digo puesto que yo me interesé por la bueno mi formación yo soy académico de la facultad de ciencias básicas y soy doctor en modelamento matemático aplicado y había visto muchos artículos desde un punto de vista teórico que trataban todo el problema de adicción como un problema más bien epidémico donde la interacción entre individuos genera nuevos nuevos casos de prevalencia digamos como susceptibles son contagiados entre comillas por individuos con diversas adicciones y dentro de la encuesta que tú les diste los números uno agradece que si bien hay una estabilidad en los casos se muestra que puede haber una tendencia a bajar el consumo pero aumentar como la frecuencia de consumo que los jóvenes principalmente de 18 a 25 años buscan rápidamente el estado de embriaguez lo que es el binge drinking digamos esa es la tendencia que a mí me llama la atención preocupante en los últimos dos años que los jóvenes chilenos están tomando para emborracharse rápidamente digamos entonces digamos mi primera pregunta era sobre si hay un equipo detrás que estén buscando estas tendencias y y qué investigación o nivel digamos de encuestas se tiene sobre el consumo excesivo de alcohol a través del binge drinking aquí en la región del maul se lleva algún registro no en la región del maul no lo tenemos no no tenemos en la región del maul un estudio sí el senda sí hizo un estudio a nivel nacional el año 2018 respecto a los comportamientos de consumo en educación superior de hecho ahí puse algunos datos también que todos los datos se disparan el consumo de consumo superior es superior a población general y a población escolar obviamente pero más que nada no tenemos información como tú lo señalas de la modalidad de consumo tenemos experiencia los programas de tratamiento conocen más o menos como experiencia más cualitativa de las personas cuando relatan su historia pero como estadísticamente no lo tenemos ejemplo una manera de acceder que lo he pensado con mi equipo de trabajo es tener un registro no sé con servicio de atención médica sobre casos de intoxicación en los últimos días para poder reflejar algún registro de personas que han presentado un consumo excesivo eso se puede se podría obtener a través de el vínculo entre sendas y servicios de atención médica se podría sí eso se podría sí las personas que van a urgencia a consultar por intoxicación aguda por ejemplo si esa información se está habría que sistematizarla más que nada ya muchas gracias bueno bueno a mí me gustaría digamos aprovecho la oportunidad de decir que estoy al servicio si dispone a futuro de alguna ayuda investigativa igual en intentar idear digamos en conjunto un trabajo interdisciplinar cómo podemos proyectar esto de modelamiento matemático a través de lo que él trajo en conjunto digamos del consumo que sigue el alcohol que según la encuesta nacional de salud del 2010 creo que es la más atrás región del Maule una de las top en el uno punto algo días de consumo que concentra solo muchas gracias por su presentación gracias a ti y sí voy a tomar tu nombre y te vamos a preguntar después más información para ver si podemos efectivamente adelante hacer algo sería súper innovador muchas gracias bien gracias Rodrigo bien no sé si tenemos más consultas más dudas más apreciaciones ya una última quizás podría ser para que vamos cerrando este coloquio de un tema tan interesante y tan de tanta relevancia en nuestro tiempo especialmente como lo decías tú la estadística demuestra que la edad entre los 18 y 25 años que coincidentemente la edad universitaria es donde hay más consumo entonces estamos frente a una población de mayor consumo Karen Karen Zúñiga por favor la enfermera de departamento de salud de Talca gracias gracias Cristian y bueno también aprovecho de agradecer a Jorge el tiempo que ha destinado para esta charla y obviamente también agradecer a todos los presentes que están en estos momentos adquiriendo esta información mi consulta es la penúltima diapositiva abajo salía como un link de un drive ¿de qué era eso? ¿era para los centros que están en estos momentos funcionando? sí sí es justamente es eso es a ver si está acá bueno no 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 estoy proyectando ahora pero si hay un link en esa última página donde uno lo ingresa están georreferenciados los centros de tratamiento es decir uno ingresa hasta el mapita de la región y ahí aparece donde está ubicado con la dirección una fotito como va a poder identificarlo claro como para tener una idea acá en Talca ¿cuántos centros se cuentan que existen actualmente para poder acceder? en Talca existen para población adolescente existen dos y para población adulta existen tres, cuatro, cinco, seis, siete siete y la vía de acceso es siempre a través del CESFAN ¿cierto? si una persona puede ir directamente si yo por ejemplo no no tengo como este sí a los programas de adolescentes si puedes acceder directamente pero los programas adultos para mayores de dieciocho años ahí siempre tiene que ser a través del CESFAN claro igual un comentario para los chicos que no sé si todos se ubican con el tema del CESFAN muchas veces uno dice tengo que ir yo a inscribirme y yo les comentaba que el CESFAN es un centro de salud familiar entonces probablemente si fue la abuelita a atenderse alguna vez y automáticamente se incluye toda la familia porque es como familiar entonces no necesariamente como que uno tiene que ir a inscribirse precisamente e incluso uno puede por ejemplo solicitar la hora con médico si alguien de mi familia ya está yendo al CESFAN probablemente yo ya esté inscrito automáticamente no necesariamente consultar algún documento en especial lo que sí el tema del FONAS aprovecho de comentar a los chicos está relacionado incluso puede ser con FONAS A si yo por ejemplo soy indigente también tengo acceso o tiene que ser FONAS A B C D cualquier tipo de tramo de FONAS A perfecto igual yo también les comento a los chicos que uno también se puede acercar a FONAS A y cotizar incluso de forma independiente para acceder a un comienzo de algún tratamiento cuando es necesario por ejemplo algún bono aprovecho también de hacer el comentario otra consulta Jorge ¿qué está haciendo actualmente Senda o qué ha hecho en forma preventiva para la población universitaria? esa es una de mis consultas porque yo por lo menos la información que uno tiende a manejar es el trabajo que se realiza en colegio en etapas tempranas que es súper bueno se va a hablar mucho pero ¿qué pasa por ejemplo con el acceso o la llegada a la prevención en el tema universitario ya que es tan fuerte la estadística en este sector? justamente claro los mayores esfuerzos están en la educación básica y educación media en educación superior no hay un programa estandarizado como preventivo pero sí se pueden hacer alianzas por ejemplo acá en Talca y otras universidades que se han acercado Senda y han hecho alianzas ¿no es cierto? para por ejemplo hacer actividades preventivas para poder educar también en cuanto al tema consumo así que yo voy a anotar los datos tuyos Karen para hacérselos llegar a la encargada de prevención y señalar también el interés de ustedes para poder también hacer algo a partir del próximo año sería muy bueno sí por supuesto esa es la idea poder trabajar en conjunto poder apoyar a quienes lo necesitan creo que por lo menos agradezco no sé si habrá alguna otra consulta por ahí a lo mejor sí sí parece que estamos sin más consultas sí Marcela López Marcela López también yo una última una última consulta en torno a lo que preguntó Karen que también quisiera saber acá en Curicó con quién yo puedo tener el contacto para poder no sé si necesito hacer alguna derivación o también tener esa conexión para poder trabajar en conjunto en la prevención sí en cada una de las comunas bueno Curicó ampliamente hay una oficina comunal de prevención que está inserta en la municipalidad y ellos tienen un correo que es senda arroba curicó punto cl ese es el correo electrónico pero por interno a través de de Karen les voy a hacer llegar el contacto más con el teléfono y la persona indicada para cuál hacer las coordinaciones súper muchas gracias perfecto nosotros nos vamos a cargar de difundir entonces la información de los contactos de los centros con dirección número de teléfono que tú nos hagas llegar y también obviamente esta presentación que la vamos también a seguir difundiendo por eso la estamos grabando Jorge tenemos la última consulta de Javiera Monsalve ya para que vamos cerrando esta exposición Javiera por favor me presento soy estudiante de trabajo social y bueno primero que nada agradecer generar esta instancia puesto que en este último tiempo tal y como menciono los jóvenes son los más afectados y en razón de la pregunta que hizo la anterior persona ¿qué pasa con el caso de la salud privada de los jóvenes que tengan salud privada donde pueden asistir consultar? Sí mira como está diseñado los programas porque tenemos que seguir los protocolos que también señala salud el Ministerio de Salud en este caso las personas que vienen menores de 20 años pueden acceder a los programas de tratamiento tanto en Curico como en Talca ya de forma gratuita sin importar su previsión de salud pueden ser ISAPE por ejemplo pero las personas que ya pasamos los 20 años y son de población general que le llamamos nosotros que en el fondo son adultos sí o sí necesitan que sean FONASA es un criterio excluyente por así decirlo es FONASA puede acceder si no es FONASA tiene que inscribirse como FONASA o cambiarse de previsión hacia FONASA y si no lo es tiene que consultar en su ISAPE por programas de salud en cuanto a temas de tratamiento de droga viene un punto súper crítico el tema de FONASA cuando se tiene más allá de 20 años para acceder a su tratamiento muchas gracias Jorge ¿hay instancias privadas para tratamiento? o sea en forma directamente a través de la ISAPE no necesariamente a través de Senda y el sistema público exactamente uno va a la ISAPE y le señala ¿sabes qué? necesito ¿cuál es la oferta por tema de tratamiento de droga? en el fondo la oferta siempre va a ser quien entrega siempre a la ISAPE es psiquiatra y el psiquiatra muchas veces va acompañado por un psicólogo que acompaña la temática de la terapia por consumo de droga ok y me imagino también que deben haber anexada la ISAPE a clínicas privadas de repente también hacen tratamiento exactamente en Santiago y varias y en la región del Maul le conozco una que tiene todo su papel al día ¿no es cierto? y funciona también como con ISAPE ya impecable bueno ahí está la información entonces para los estudiantes para los chicos y también para los participantes que hoy día nos acompañaron Jorge queremos agradecerte tu presentación ya muy agradecido por la compañía creo que nos nos pudiste dilucidar muchas dudas muchas inquietudes que tenemos nos quedó quizás nos quedan también inquietudes porque es un tema que va para largo ya es un tema súper presente lo tenemos en el día a día ya y como tú dices es la mayor cantidad del consumo lo tienen aquellos estudiantes que están en la universidad así que queremos agradecerte no sé si tiene algunas palabras de cierre agradecerle a ustedes muchas gracias por la invitación y también nosotros como servicio yo acá represento Hacenda estamos también dispuestos a todas las alianzas que podamos generar así que muchas gracias bien gracias a ti por tu presentación y también agradecer a todos los que hoy día nos acompañaron especialmente también a Marcela López y Karen Zúñiga ambas enfermeras y coordinadoras de esta entretenida charla y Cristian Paras que nos ayudó mucho así que muchas gracias a todos gracias Jorge bien muchas gracias buenas tardes a todos espero adiós chau 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 y estén bien gracias muchas gracias chau 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 chau